Música Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles una vez más que se acercan al Ayuntamiento de Los Realejos para hacerse eco de las líneas de ayudas que esta casa ofrece al empresariado y al tejido comercial de Los Realejos. Estrenamos el año con cifras, cifras de esas diferentes subvenciones que desde la Agencia de Desarrollo Local, de la Consejería de Comercio, se ofrecen a aquellas entidades, a aquellos empresarios, autónomos, comerciantes que residan en la localidad y que han tenido la oportunidad todos estos años de acogerse a las mismas. Haremos un breve resumen de las mismas. Por ejemplo, ya es el bien conocido Cheque Emprendedor que durante esta andadura, durante tantos años, se ha realizado una inversión de más de 340.000 euros y del que se han beneficiado hasta la fecha 244 autónomos del municipio de Los Realejos. A esta ayuda, a la emprendeduría, al emprendedor, sumamos con posterioridad otra nueva, que fue Local Cero, una subvención destinada a compensar los gastos de alquiler de aquellos comerciantes, aquellos empresarios que querían y siguen queriendo abrir un establecimiento comercial en alguna de las 5 zonas comerciales del municipio. Local Cero, con una andadura ya desde el año 2014, ha beneficiado a 25 empresarios del municipio con una inversión de más de 52.000 euros. Esa línea de subvención ya está abierta en este año 2019 hasta el próximo día 3 de marzo, con lo cual, todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en abrir un comercio, un establecimiento comercial en Los Realejos, informarles que hasta el próximo día 3 de marzo tienen plazo para solicitar esa subvención que cubre hasta 6 meses del coste del alquiler de estos locales comerciales. Bueno, pues al Checa Emprendedor y al Local Cero se sumó con posterioridad una subvención novedosa también única en Canarias. Remárcate. Remárcate, rediseña la imagen corporativa, la imagen de marca de aquellos establecimientos comerciales de Los Realejos que tuvieran, pues, ciertamente, una antigüedad, en este caso, notable. Lo que pretendemos desde el Ayuntamiento es que estos establecimientos comerciales modernicen su imagen. Y por eso, esta subvención denominada Remárcate consiste en contratar los servicios profesionales de un equipo de marketing y de diseño donde, en este caso, rediseñan la imagen de marca, realizan un manual de imagen corporativa y, además, va complementado con unos cursos de formación para que los comerciantes puedan, después, con posterioridad, saber interpretar ese manual de imagen corporativa. No solamente se les diseña el manual, sino que, además, el Ayuntamiento materializa parte de esa renovación de la imagen. Puede ser, por ejemplo, en la renovación de la cartelería del local comercial, puede ser en la rotulación de los vehículos, en los uniformes, en la papelería, en todas aquellas cuestiones que, a demanda del propio comerciante, pues, ellos estimen que prefieren iniciar esa renovación de marca. Y esta subvención también, Remárcate 2019, también se encuentra abierto el plazo desde del día de hoy hasta el próximo día 3 de marzo. Remárcate ha beneficiado, hasta este momento, a 30 establecimientos comerciales de los ralejos, realizando una inversión de 26.000 euros hasta el momento. El pasado año estrenábamos otra ayuda dirigida también a los comerciantes de los ralejos, denominada Adáptate. Adáptate consiste en facilitar también la, valga la redundancia, adaptación de los locales comerciales para aquellas personas con movilidad reducida. Saben que la normativa obliga ya a la adaptación para personas con silla de ruedas y que los locales estén completamente adaptados, no solamente en su acceso, sino también dentro de los locales, especialmente también en los aseos y en los vestidores. Bueno, pues el Ayuntamiento de los ralejos el pasado año también promovía una subvención novedosa también en Canarias para que aquellos establecimientos comerciales que quisieran adaptarse, el Ayuntamiento de los ralejos corría con los gastos de los servicios profesionales para la redacción de esos proyectos de adaptación de esos locales comerciales. Y hoy estrenamos una nueva subvención, los ralejos comercio online, que consiste en que el Ayuntamiento de los ralejos a todas aquellas actividades profesionales, no solamente comerciantes, sino cualquier tipo de empresa con la forma jurídica que se estime o que se desee, pueden acogerse a esta nueva subvención para que puedan, a partir de ahora, vender sus productos a través de Internet. Internet. Esta propuesta nace también del tejido comercial, donde nos habían transmitido en muchas ocasiones, algunos de ellos, que su inquietud de poder vender sus productos, bien sea desde una prenda de ropa, un artículo de ferretería o un diseño propio, un producto local, un queso, una mermelada, una miel, cualquier productor local, incluso también vinculado al ámbito de la agricultura y que nos habían transmitido esa inquietud de poder vender sus productos a través de Internet. Internet. Nos hemos puesto a trabajar y, bueno, pues hoy también se publican esas bases para todos aquellos empresarios, todos aquellos autónomos, emprendedores de los ralejos que quieran y que tengan esa inquietud de vender sus productos a través de la web. ¿En qué consiste esta subvención? Bueno, pues el Ayuntamiento de los ralejos, esta subvención cubre los servicios profesionales de crear la plataforma a través de Internet, donde se diseña el propio portal web, donde con posterioridad se pueden ir subiendo los productos que queremos para la venta y además se pueden, está preparado para poder realizar esos pedidos y además también poder hacer el pago de esos productos. Este diseño en concreto que tendrá cada uno de los beneficiarios irá complementado también con una parte de formación para que sepan, bueno, pues cómo poder utilizar la aplicación, cómo ir actualizando la misma y además pues todos los trámites internos también para la venta.